Y nosotros desde la parte directiva Yo te puedo contar que yo me recibí promoción 84 Así que te puedes imaginar, no soy tan joven Y yo venía a estudiar en la facultad que está cerca de la cancha de Belgrano Cerca de Maracaibo Entonces yo por ahí vengo de una familia humilde No tenía los medios, por eso me jugó en contra Hoy ellos tienen la posibilidad, tienen la net, tienen el celular Tienen cosas que uno, si se pone a pensar, es la apertura del conocimiento Entonces la UNCAO ha crecido a pasos agigantados Y hay que decirlo, por el bien de los jóvenes Donde está dada la igualdad de oportunidades Y yo creo que viene nuestro pueblo, Concesión del Bermejo También tenemos familias humildes y alumnos que quieren Y que realmente tienen mucha inteligencia Y es la forma de demostrarlo acá en la UNCAO Y estos 10 años, qué mejor para que ellos dentro de muy poco Lleven un título y que sean capaces de desarrollar en su comunidad Todo lo que aprendieron acá Bueno, yo como docente ya de vieja data Me siento honrada de haber pasado de pertenecer a la Universidad Nacional del Nordeste A pertenecer a la UNCAO, ¿no es cierto? Y sentirme muy feliz de todo el apoyo que tenemos De parte de las nuevas autoridades de la UNCAO Y bueno, que sigan así Que sigan sacando profesionales Que bien le hace a la provincia Y bueno, también otra idea Es de que pueda haber más industria en la provincia Para que los chicos no tengan que irse Yo creo que es de un orgullo Y una alegría para ellos Y también una cuestión hasta familiar, ¿no es cierto? Social De que puedan quedarse en la zona Y no tengan que emigrar a otras provincias Para buscar trabajo, ¿no? Primero que nada es una alegría poder cumplir 10 años Más allá que el área virtual Tiene menos años, digamos, de vida, de existencia Pero encerramos y estamos en una sola universidad Y dejarles un mensaje a todos A una forma de que puedan aprovechar, digamos Este lugar, este polo educativo Con tantas carreras, con instalaciones Que precisamente ahora las sedes van a recorrer Van a conocer Y que no van a encontrar en otro lugar Digamos, en todo el nordeste Así que dejarles más que nada un mensaje Que puedan aprovechar esta oportunidad Y a un caos, obviamente Somos parte de esta familia Así que felicitarlos por estos 10 años Realmente es una alegría Y creo que vamos por más Gracias por ver el video Gracias por ver el video